Y te cargamos a ti con más sentimiento Que el poder de la cumbia Con el ser De mi corazón El cartero me trajo una carta de ti Donde dices que te casas y no piensas regresar Que te olvide que no esperes y atiendes otro Que fácil es decirlo en un papel Esa carta que mandaste fue la muerte para mí Lo que dices son disparos y dejo al corazón La esperanza era verte regresando junto a mí Pero tu carta, esa tu carta me mató ¿Por qué, por qué me castigas contra Dios? Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime con qué fuerza Si quieres que te olvide Cuando se hambre es muy difícil olvidar Cuando se hambre es muy difícil olvidar Y un mensaje Al maestro Gastón Zambrana Sigue escribiendo Con más sentimiento El cartero me trajo una carta de ti Donde dices que te casas y no piensas regresar Que te olvide que no esperes y que te olvide que no esperes y atiendes otro Que fácil es decirlo en un papel Esa carta que mandaste fue la muerte para mí Lo que dices son disparos y dejo al corazón La esperanza era verte regresando junto a mí Pero tu carta, esa tu carta me mató ¿Por qué, por qué me castigas contra Dios? Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime con qué fuerza Si quieres que te olvide Cuando se hambre es muy difícil olvidar Cuando se hambre es muy difícil olvidar ¿Por qué, por qué me castigas contra Dios? Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime con qué fuerza Si quieres que te olvide Cuando se hambre es muy difícil olvidar Cuando se hambre es muy difícil olvidar Música 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 Música